La amistad entre el senador federal Roberto Menéndez y un acadorado oculista del condado Palm Beach podría volverse pronto en contra del poderoso demócrata de Nueva Jersey. El Departamento de Justicia planea presentar cargos de corrupción en contra de Menéndez en las próximas semanas, coronando así una pesquisa de dos años sobre su relación con el oftalmólogo Salomon Melgen, según reportes de prensa. La Fiscalía y el FBI se han estado centrando en los esfuerzos de Menéndez a favor de su benefactor político, que incluyeron tratar de resolver personalmente la difícil disputa del médico con el programa de Medicare, financiado por los contribuyentes. Durante el periodo en que el senador trató de ayudar al médico, Menéndez acompañó a Melgen en varios viajes a la República Dominicana en el avión privado del Galeno y se alojó en su mansión, situada en el área turística de Casa de Campo, sin reportar estas regalías. Cuando la controversia sobre su relación se intensificó hace dos años, el senador escribió discretamente un cheque personal para reembolsar a Melgen unos 58 mil dólares por los viajes no reportados, pero eso no detuvo varias pesquisas federales ya en curso. Estas imágenes de la televisión local muestran el allanamiento de las oficinas del Dr. Salomon Melgen. Tras una investigación federal, el oftalmólogo figura en la lista de los mayores beneficiarios del Medicaid, habiéndole facturado más de 21 millones de dólares. De igual manera, Melgen ha estado envuelto en otras investigaciones del Servicio de Rentas Internas. Entre el 2006 y el 2009 le debía al tío San 11.1 millones de dólares y otros 6.1 millones en 2011. Este doctor, graduado en República Dominicana en 1978, es uno de los mayores contribuyentes de campañas políticas. No solo Menéndez, con más de 700 mil dólares, ha sido beneficiado de su supuesta generosidad. Una larga lista de políticos locales y nacionales, mayoritariamente del Partido Demócrata, figuran en las donaciones realizadas por Salomon Melgen.